Ya Primera dosis 3 Incursión letal A ver de que trata La incursión letal esta Dirigite a Stab City A dar puñaladas Hostia hermano 5 kilómetros Me cago con dios 4 kilómetros No, yo creo que con este coche Con el Comet S2 Yo creo que llaman un momentito Aunque hay coche más rápido Eso también te digo A ver ¿Te imaginas conducir así? Bueno, no se ve nada Vamos a conducir así Muy bien, nada Vale, pues vamos a tener que ir A un bar a dar puñaladas ¿No? ¿Eso parece? A ver Ve a Stab City Stab City, a ver En mi vida he escuchado eso Llegaremos y diremos Ah, Stab City Pero en mi vida he escuchado eso Yo en el GTA Hostia, por ahí no cabía ya A ver Vale Vale, 100 metros Ah, coño Vale, si ya lo estoy viendo desde aquí Stab City A ver Y ahí hay la zona esta de los moteros Con las caravanas Hippies Stab City No sabía que se llamaba eso Aquí es que hemos venido Destruye las propiedades de los lost Destruye las cajas No sé qué Fulgonetas, motos, camión Ah, bueno Pero aquí hay gente Claro, claro Vale, pues aquí Tranquilito Vamos a ir poco a poco Mira Así A ver ¿Quién me está disparando? Vamos a cogernos Esta A ver Por ahí hay alguien Que no se A ver, ahí Vale, esto Y yo le doy ahí Me imagino Vale Hay alguien Pero que no consigo darle Hostia Toda la gente que está viniendo Compare A ver Un momentillo, eh Un momentillo Que me voy a poner Tú detrás de un bidón Explosivo No estás muy bien seguro, eh Oye, oye, oye La gente que está viniendo Un momentillo, ¿no? Cálmense Blindaje Y vamos a comer un poquillo, hombre A ver Hola Venga Fuera Fuera Germen Hostia, pero sí Venga, tío Desde allí Levantando el arma Me da, ¿sabes? No Eso genial Este tío Pero mira Pero tío Pero Pero es que Levantan el arma Y me dan Pero es que esto ¿Qué juego es? Voy a comer un poquillo Vale Eh, a ver Explotamos esto No tengo la Es que tengo una escopeta Que tiene Balas explosivas Eh, aquí dentro hay granadas ¿Lo veis? Que, o sea Que tengo una escopeta Eso Que tiene Balas explosivas Pero no tengo munición Entonces no tengo Escopeta O sea, sí la tengo Pero Sin munición Y esta escopeta Para lejos Yo creo que no Y ahí voy a tirar Una granada Porque este tío Está tocando un poco El snacks Eso lo explotamos Básicamente Causar aquí La destrucción ¿No? Masiva Ah, mira La bomba casera Espera, tío Ah, es que este tío Quería que lo haya matado A ver Vamos a Echarnos un Blindaje ¡Hostia! Bueno, punto Tiene que ver Lo siento Hostia, pobrecito Este, a ver Me ha dado hasta pena ¿Aquí arriba Podemos subir? No Y aquí dentro Sí que podemos entrar ¿Verdad? Sí, pero aquí No hay nadie Hay un tío detrás Que no me muero un pelo Que esté detrás Vale, muerto Esto lo explotamos Esto también ¿Y qué más? Eso ahí también ¡Uy! Vale Hostia, aquí más gente Que Pili Pili Mili Por detrás, tío Por detrás, brother No Joder, porque ¿Aquí se me pone Esta mierda, tío? Eh A ver Vamos para allá Para el centro Ey, ey, ey ¿Quién viene por ahí? Ah, bueno Pero esta, mira Ese motón Hay que destruirla Así que Nice Esta gente Por aquí Paseando ¿Se sabe? Yo que acabo Que acabo de explotar Todo Ey, aquí hay algo Para romper Ey, ey, ey Pero estáis viendo Eso como me baja En la vida, tío Eh C, 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 c C, 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 c La gente que está saliendo Aquí en medio No es normal, ¿eh? Y aquí hay Ah, vale Ahí, tío Bueno, es que hay una moto Que no la veo Oye, oye, oye Ah, vale Que han explotado como cosas Así como Para que me vaya ya, ¿no? Vale, vale, tío Me voy, me voy Me voy, tío Tranquilo Ve a las industrias pesqueras Ok Nos fuimos Ok Nos vamos a las industrias pesqueras Ahí ya Pare Vale Vale, vamos para allá A ver Así No ha llegado a ningún sitio Cerebro de Mosquito Vale Es que este coche Tampoco es que esté muy Adecuado A la vía Entonces pues Pues voy haciendo un poco De drifting, ¿no? Aunque este coche en sí También es de drifting Pero claro Es que Pero este tío Pero este tío Pero este tío Tío, tío Vale Nos están persiguiendo Voy a tocar Matarlos A ver Este coche, tío Pero de verdad Porque en qué momento Me he decidido Coger este coche ¿Y este tío qué? Madre mía Y no para de venir Que esta es la zona Más transitada De todos los santos Al parecer Y no Estos que están saliendo Por aquí A ver Venga, por favor Que está cerca Al sitio Por una calle recta Y ya hubiéramos llevado Madre mía Este coche De verdad Lo odio, tío Cómo derrapa tanto Bro Mira, mira, mira ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? No, pues si no vamos a llegar nunca Al sitio Me cago en Dios Suelen venir De dos en dos Así que Me imagino que vendrá otro Ah, pues sí Ahí está Delante A ver Venga Ya estaría Si es que Con que dispara Dos balas Se tira De la moto A ver Giramos por aquí Tranquilamente Por esta Que es un atajo Venga, hombre Venga, que ya llegamos Tío, ya llegamos No te preocupes No es preocuparse Vale, estamos aquí A ver Pero, tío Pero este coche Bueno, que yo igual, ¿sabes? Yo me meto también A ver Busca la meta En las industrias Pesqueras Milora A ver Aquí me imagino Que también habrá gente, ¿no? Sí Ahí está Madre mía No Tu amigo está muerto Porque si me pone este arma Nadie lo sabe A ver Tranquilicémonos un poquillo Viene un tío por detrás Estoy con un subfusil Disparando a media Larga distancia Un poco de psicópata Un poco de psicópata La verdad El tío este Nos viene por aquí Que ya me dirás ¿Qué haces? Vamos a coger ya Lo que viene siendo un fusil Aunque ahora es Más Más corta distancia Que otra cosa Porque Espera, tío Ahora fuera Sí, brother Buah Sí, espérate Que le doy Aquí no hay nada Busca la meta Aquí hay algo Hola, hola Meta ¿Cuánto hay que coger? Ah, dos de diez Madre mía Pues aquí va a haber Para parar un tren Un tren Y lo que no es un tren Ey, ey, ey ¿Quién me dispara, tío? Ahí paro uno De otro más Por saco A ver, esta escopeta No me gusta Un pelo Este fusil Me gusta demasiado Tiene algo por detrás Creo que es una moto Ahí está Vale Un minuto Recargamos Y, y, y Matamos A ver Por aquí hay algo de meta Chavales ¿Esta puerta se puede abrir? Uy Me caí, güey No No se puede abrir A ver ¿Y tú? ¿Qué dónde vas? Vale Venga Muerte Muerte Destrucción Muerte Destrucción Destrucción Muerte La meta no la estoy viendo ¿Eh? Y yo quiero A ver Aquí hay algo Ahí delante No Vale Vamos a ver Dónde Dónde Falta Uy Ey, yo 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 Que me Que te dé Un poquito Hachos para Buah Aquí hay Aquí hay A little bit of people Bueno, a ese tío no le veo Así que voy a pasar de él Y a ese tío sí le veo Vale Ya queda poco Ey, yo Pero ¿Cómo te levantas Otra vez? ¿No te deis por aquí Y me voy a descontar? Ah, mira Que me puedo meter Pulsa E Para entrar Hola Hola Bueno, bueno, bueno Ya estaría Ocho Nueve Y Nos fuimos de aquí A ver Ah, mira Mira El último Ya nos lo marca Aquí a la derecha Menos mal Porque Como para no encontrarlo ¿Te imaginas Que nos lo encontramos Y nos pasamos aquí Respawneando Todo el rato Con Con Paus No, porfa No, porfa Que si no Luego esto se hace Ah, mira Se estaba aquí al lado Una maldición Una maldición Vale Nos fuimos Pilla el vehículo De transporte Y lleva al almacén Oh, que guapo Nos vamos Nos vamos En avioneta ¿Cómo se llaman Estas avionetas? Tío, no me acuerdo El nombre Ah, mira Dodo No me acuerdo De las ¿Cómo se llaman? Dodo También De la vida De coña A ver F Uy Me caí Me caí Lleva el Dodo Hasta la tienda Friki Vale Primero que nada Nos vamos Porque este tío Viene Y nos va a joder El estado del Dodo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo aterrizamos El Dodo? Debajo De un puente Tío Con Teclado Y ratón En serio En serio Tenemos que dejarlo Allí Tío Qué cabrones Macho Eh, eh, eh Pero bueno Me despierto un momentillo Y ya El Dodo Se me cae Ahí Para arriba Sube Para arriba Hombre Oye Tío Por favor Para arriba Voy a poner un poquillo De mozequilla ¿Cómo? ¿Los huevos del monte chilla? Y echarle listazo ¿Los huevos del monte chilla? ¿Los huevos del monte chilla? Gracias. Madre mía. Tengo miedo, tío. ¿Cómo aterrizamos esto ahí abajo? Veo que ya vuelves. Intenta aterrizar en el canal de desagüe y ten cuidado. O no. Ya. Pues yo creo que va a ser más no que sí. Porque ¿cómo coño lo aterrizamos ahí? Porque esto va muy rápido. Bueno, va muy rápido. Espérate. 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 Espérate que vamos a tener que dar otra vuelta. ¿Qué tren de aterrizaje? Si esto no lleva tren de aterrizaje. Ah, bueno, sí. Lleva dos ruedecías ahí. Anda. Voy a aterrizar primero. Sube un pelín el morro. Vale. Voy a aterrizar aquí. Y de aquí ya lo llevamos. Que no me fío. Un carajo. No me jodas que esto no va. Ah, vale. Que lo dejemos aquí. Ah, vale. Menos mal. Me había cagado, tío. Dios, vale. Que no podemos aterrizarlo. O sea, que hemos perdido hoy. Menos mal. Picha, tío. Que te ibas a ir. Si suscribiste, tío. Por favor, que no te cuesta nada. Venga. Que te he pillado, tío. Que te he pillado.